El dedo, como los partidos clásicos, la designación de un candidato. Esto tiene que ser democrático dentro de la organicidad de Jallaya y los invitados. ¿Hay un acuerdo entre Jallaya y APU para que APU designe al candidato a gobernador? Eso decía Santos Quispe. Ha habido un acuerdo en primera instancia con el hermano Felipe Quispe. En esta segunda instancia el acuerdo tiene que ser democrático. Tiene que ser con consensos, tiene que ser dialogando. Si no vamos a ingresar en ese escenario, nosotros, juntamente a la memoria del hermano Felipe Quispe, estaríamos actuando como un partido de derecha, como un partido clásico, que le gusta incorporar a candidatos a las listas entre cuatro paredes, al dedo. Y nosotros no estamos en esa lógica. Nosotros ya hemos dado parámetros. La línea ideológica tiene que seguir de nuestro hermano Felipe Quispe. Tiene que haber renovación. Tiene que haber renovación. Y el tercero, diálogo, consenso, que va a encaminar a todo este escenario para determinar quién va a ser el sustituto del hermano. ¿Cuántos precandidatos existen? El hijo de Felipe Quispe está siendo tomado en cuenta, por favor, si nos puede aclarar. Todos están tomados en cuenta. Todos. Pero si cumplen los tres requisitos, van a ingresar en una terna de la terna. También esta reunión nacional que se tiene y departamental va a determinar quién va a ser el sustituto del hermano Felipe Quispe. ¿Cuántos precandidatos existen?